Buenos Días Continuemos con más de la revista Buenos Días Nicaragua y a propósito, pues ahorita vamos a hablar sobre esa importancia de saber lo que es la protección de datos y el derecho a la privacidad. Pues para ellos está la abogada Geisel Bojorge, porque nos va a dar más detalles sobre este importante tema que todos debemos de tomar en cuenta. Buenos Días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, verdad, siempre es un placer estar por acá. Y sí, bueno, hoy quise traer este tema sobre la privacidad y la protección de datos, el derecho a la privacidad, porque este 28 de enero se conmemora el Día Mundial de la Protección de Datos. Entonces, tenemos ahora pues todo un marco normativo que regula todo esto. Esto se debe gracias a que el 28 de enero, hace 40 años, se firmó el Convenio 108, que es sobre este tema de la protección de datos. Entonces, durante 40 años, este convenio es el que ha influido en la creación de marcos normativos y regulaciones en torno al derecho a la privacidad y la protección de datos de las personas. Ahora, en este caso, digamos, ¿qué tanto la población maneja sobre esa importancia y esos riesgos que siempre están presentes? Pues debido a eso, pues también nosotros como Bojorge y asociados quisimos en este mes darle mucha importancia a este tema, porque la idea también de poder celebrar, conmemorar el Día Mundial de la Protección de Datos es precisamente eso, ayudar a crear conciencia y educar a la población en general sobre la importancia de la protección de los datos y la privacidad, así como de poder saber qué derechos tienen y cómo poder defender esos derechos también. Porque tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, que obviamente con todo esto de la tecnología y todos los avances que se han hecho durante todos estos años, pues ahora hay mayor conectividad, hay mayor uso de tecnologías y por lo tanto hay un mayor almacenamiento de datos de nosotros, de las personas en términos generales, en distintos ámbitos, ¿verdad? Primero están las empresas, está también el Estado, todos los Estados, todos los países del mundo también tienen recopilación de datos y pues también obviamente con este tema del uso de redes sociales, de tener también correos electrónicos, pues también se incrementa también la necesidad de poder tener mayor conocimiento de este tema. Ahora, en este caso, digamos, me imagino que las empresas son una de las que más información manejan y mayor precaución tienen, pero en el caso de la persona, digamos, hay poco, digamos, educación. Me refiero en el caso de que, pues, tal vez menos educación, menos educación en este aspecto, pues tampoco la educación de saber que tienes que proteger, pues, estos datos. Sí, siempre tendemos a pensar que también las empresas, pues, son las que tienen mayor cuidado con el manejo de la información, pero también tenemos que estar conscientes de que esto es un tema bastante incipiente en nuestro país. Y, bueno, no solo en nuestro país, también hay otros países que también las empresas han estado en riesgo por diferentes ataques o porque no se sabe manejar, no se sabe hacer un uso correcto del tratamiento de los datos personales. Más allá de eso, también las empresas estamos nosotros también como personas a título particular. Muchas veces, pues, no tenemos cuidado con la información privada, no tenemos cuidado también con los expedientes médicos. Muchas veces ya se han dado casos, de hecho, pues, hubo un caso el año pasado con el tema de esto de la revelación de información, de videos y todo esto, que también incluso se dio revelación de un expediente clínico y en un hospital privado. Entonces, el hospital, pues, obviamente fue una situación a la que no estaban acostumbrados, una situación a la que no tenían exactamente, pues, todo, tal vez un protocolo establecido, pero al final establecieron un protocolo y establecieron medidas, pues, de medidas, sanciones para esta persona. Entonces, también, pues, el tema de la protección de los datos también, no solo las empresas, sino que también a título personal, pues, también nosotros como manejamos toda nuestra información, cómo manejamos nuestras contraseñas de las redes sociales, cómo manejamos nuestras billeteras móviles también muchas veces, también nuestras tarjetas, a veces dentro de la misma tarjeta, el sobrecito de la tarjeta, también a veces anotamos las claves para poder sacar dinero y de repente se te cae todo el sobre con la clave, con la tarjeta. Ya se han dado casos, pues, incluso tengo gente conocida que también ha pasado por esta situación. Entonces, pues, la importancia es esta, pues, enseñar a las personas que su privacidad, todo lo que tiene que ver con sus datos personales, sus datos médicos, sus datos incluso de educación, también los títulos, también los títulos de instituciones educativas y también esos títulos, muchas veces también pueden ser falsificados, pueden ser agrobados y muchas veces la gente, pues, tiene, toma la foto, la sube a Facebook y si ya está en Facebook, pues, ya está en Internet, pues, básicamente. Ahora, en este caso, entonces, pues, en el caso de las personas, pues, hay algunos datos, digamos, que son sensibles, por decirlo así, gracias a vos, en el caso del tema de la salud, pero también hay otros datos que tal vez no lo ven tan significante, pero que no deberían de ser revelados en este caso. Sí, claro que sí, hay muchísima, muchísima información, incluso cédulas de identidad, muchas veces, pues, las personas no tienen mucho cuidado con su cédula de identidad. Con una cédula pueden ir a hacer otros trámites también en tu nombre, incluso te pueden ir a crear una deuda y después tienes una deuda y tienen la dirección de tu casa, tienen tu número de teléfono. O sea, todo lo que tiene que ver con toda esta información, pues, obviamente es sensible. Es importante recalcar que también, pues, Nicaragua cuenta con un marco regulatorio, que es la ley de protección de datos. La ley, pues, no cuenta con mucha divulgación y, pues, por eso es importante que podamos hablar de estos temas, que el público en general pueda tener más detalles de esto. Porque como las empresas almacenan tus datos, muchas veces, pues, hay empresas que venden esos datos, hay empresas que revelan esos datos y, pues, los datos deben ser totalmente protegidos, pues, porque la idea del almacenamiento es no solo la protección, el tratamiento, sino también cómo, de qué manera pueden ser transferibles. Después, pues, porque hay momentos en que sí, pues, se permite esa transferencia de datos, pero obviamente de una manera, de una manera regulada. Claro está. Y, pues, en este caso es importante, pues, que las personas sepan que todos estos datos que almacenan empresas, que se almacenan en redes sociales, que se almacenan en páginas, en plataformas, también que tienen conectividad con la nube, pues, son datos que pueden, que las personas pueden pedir que se eliminen. Puede, tienen, tenemos, el derecho, el tenemos como titulares, ¿verdad? Estos derechos podemos pedir la eliminación de estos datos, podemos pedir la rectificación de datos, podemos oponernos a que estos datos sean, se dan, se den a conocer. Y, pues, hay todo un sinnúmero, pues, de instrucciones dentro de la misma ley que establece cuáles son los procedimientos. Incluso, muchas veces, pues, las personas no saben que también dentro de la ley se establece un procedimiento para denunciar cuando hay violación o incumplimiento con la protección de los datos. Ahora, en este caso, digamos, las personas que tienen redes sociales, ¿es conveniente que porque dejes ahí tu correo visible, tu número de celular, ¿es conveniente esto o debería de ser privado meramente? Lo más recomendable es que sea privado, pero como también tenemos, tendemos a tener correos electrónicos y teléfonos para trabajar, pues, lo más adecuado sería que podamos tener una línea específica para temas de trabajo, un correo específico para temas de trabajo y otro, pues, para temas ya más personales. Pues, porque recordemos que además de esto, es importante poder tener contraseñas seguras, es importante estar cambiando las contraseñas cada tres meses, cada seis meses, poder hacer todo este proceso, contraseñas que no sean fáciles de descifrar, porque, pues, incluso ahora hay programas para descifrar contraseñas. Entonces, entre más segura sea la contraseña y que utilices más caracteres alfanuméricos, pues, va a ser mejor, obviamente. Vas a estar menos expuesto a que sea una información que pueda ser tomada. Ahora, en estos casos, pues, también la Ley de Protección de Datos también establece un procedimiento, en el caso del incumplimiento, ¿verdad?, cuando hay incumplimiento a la protección de tus datos, de poder dirigirte. Es un proceso meramente administrativo, ¿verdad? La ley crea un órgano especial para poder ver, para tener, para recibir este tipo de denuncias, que en este caso es la Dirección de Protección de Datos, acá en Nicaragua. Y, pues, es un proceso sumamente sencillo. Lo único que tiene que hacer la persona que es el titular de estos derechos es hacer una recopilación de pruebas. Puedes tener testimonios también de testigos, pueden ser copias de documentos o correos electrónicos impresos. Todo lo que pueda servir para sustentar la denuncia. Ahora, digamos, para una mayor asesoría, ¿dónde te pueden localizar? Claro que sí. Pueden escribir, pueden buscarnos primero, ¿verdad?, en Facebook. Aparecemos como Bojorgey Asociados. También, pues, pueden escribirnos a nuestro número de WhatsApp, 8569-4833. O bien, pues, al correo electrónico que siempre aparece en pantalla. Y con mucho gusto nosotros, pues, siempre estamos atendiendo. Siempre estamos recibiendo también consultas de parte de los televidentes también. Y con mucho placer, pues, con mucho gusto nosotros podemos guiarles y darles mayor información, tanto para empresas como también para personas, ¿verdad?, naturales. En este caso, pues, el tema tan importante como es la privacidad y la protección de datos. Bueno, muchísimas gracias, nosotras y nos vamos nuevamente a una pausa comercial y a usted no le cambia. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni